Hola Bracadabrantes, mi nombre es Raquel y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube en el que hablo sobre series, películas, escritura, cultura pop y todo aquello que me parece interesante compartir. En el vídeo de hoy vamos a estar regresando al pasado porque vamos a estar comentando la película original de Disney Channel, Star Trek. ¡Suscríbete al canal! Este muchacho de aquí y esta muchacha de allá. A él ya lo conocíamos porque aparecía en la serie Sani entre estrellas, a ella no la ubico ahora mismo en ningún sitio, pero bueno, es una película que se estrenó en 2009 y que si no me equivoco en Latinoamérica se llama Star Trek, mi novio es una superestrella y en España era Star Trek. Es una película que se hizo como muy popular también, ya la estaba viendo y me acordaba de algunas canciones. Primero de todo voy a estar desarrollando qué es lo que sucede en esta película, de qué trata, vamos a recordarla bien. Esta película nos cuenta la historia de un chaval que se llama Christopher Wilde y es cantante y es muy famoso. Entonces en los primeros minutos de la película nos están contando un poco su vida. Sus padres son sus managers, él está como todo el rato monitorizado por sus padres, tiene que estar yendo y viniendo de un concierto a otro, sus padres le dicen tienes que presentarte aquí y él está intentando que le contraten para hacer una película, está como hasta el cuello, está hasta el cuello el chaval. Y luego por otro lado está Sarah que es una de sus fans, porque este chico tiene un millón de fans adolescentes, de estas que se ponen a gritar cada vez que él sale en televisión y una de estas fans es Sarah. Sarah va a aprovechar el viaje que va a hacer con su familia para visitar a sus abuelos en Hollywood para intentar ver a este hombre en persona y ella espera que hagan un momento en el que sus miradas se crucen y se enamoren el uno del otro. Esto pista no va a suceder. Luego tenemos a Jessica que es la otra protagonista y Jessica es la hermana de Sarah, que es básicamente todo lo contrario a Sarah y a todas sus amigas. Ella es como muy diferente a las demás, no es como las demás chicas y sobre todo no le gusta nada a Christopher Wilde, le tiene mucha manía, cosa que es comprensible porque su hermana está todo el rato hablando de él, entonces pues es coherente que le tenga manía. El caso es que cuando viajan a Hollywood, su hermana insiste en que quiere ir a una fiesta en la que ella ha oído que va a ir Christopher Wilde y para que sus padres le dejen ir, se lleva a su hermana. Es la fiesta de cumpleaños de la novia de Christopher Wilde, que también es una chica súper famosa. Y a ella realmente le importa una mierda que él vaya a su fiesta de cumpleaños, lo único que quiere es que le vean los paparazzis para poder ella así aumentar un poco su fama. Luego Christopher también tiene a un mejor amigo que se llama Stubby, que también está como con él porque también se beneficia de ello y va como a todas las discotecas y demás, él es como DJ, no queda muy claro a qué se dedica a este chico, pero es majo, ¿vale? Hasta ahí bien, tiene un mejor amigo majo, una novia que no es muy maja y unos padres que son inútiles perdidos. El caso es que Sarah se va con su hermana a la fiesta y le dice a Jessica que se quede en el coche. Y Jessica, como vaya realmente Christopher Wilde, no le importa nada, pues se queda en el coche esperando tranquilita. Pista, no se queda en el coche. Termina yéndose también a dar un paseo con sus pensamientos y justo en el momento en el que ella está dando un paseo con sus pensamientos, Christopher ha terminado el concierto en el cumpleaños de su novia y está saliendo por la puerta de atrás para que no le vean los paparazzis justo cuando Jessica pasa por ahí y entonces a ella le golpea la puerta en la cabeza y se cae al suelo. Y Christopher, como es buena gente, en vez de dejarla ahí tirada en el suelo con una contusión, decide que se la va a llevar al hospital porque la chavala se ha pegado un golpe en la cabeza y de hecho luego vomita, está la chavala mal. Así que dice, bueno, pues te voy a llevar al hospital. Todo esto, todo el viaje que se pasa en el coche, o sea, entiendo que Jessica no sea fan de él, pero se pasa como todo el viaje, diciéndole, es que me caes fatal, es que no entiendo por qué tienes tantos fans como todo el rato, súper pesada, recordándole que a ella no le gusta, no le gusta su música, no le gusta a él y no le gusta nada. Pero bueno, Christopher es buena gente, repetimos, así que se la lleva al hospital. Buena gente o una persona decente, también te lo digo, pero bueno, se la lleva al hospital donde la miran y le dicen, vale, está todo bien. Entonces salen del hospital y Christopher le dice que antes de ir a llevar a Jessica a su casa tiene que pasar por la suya porque sus padres le han llamado por teléfono y le han dicho, Christopher, te necesitamos aquí, ahora mismo para cables con el productor de la película. Así que Christopher, como hace todo lo que sus padres le piden, pues se tiene que ir a su casa rápidamente. Así que se va con Jessica y le dice a Jessica, tú escóndete aquí y no salgas de la habitación porque si te ve alguien, pues me vas a meter en un lío y te vas a meter en un lío tú también. Evidentemente Jessica no se queda en la habitación, va afuera y justamente pilla a Christopher cantando una canción muy bonita y ella se queda así como mirando y todos sabemos que la canción le ha encantado aunque ella nunca lo negará, nunca lo admitirá. Pero bueno, ya hay un primer contacto que tú dices aquí va a pasar algo. Después de este momento ya se van a llevar a Jessica a casa aquí aparece por un momento la canción, el temazo Sunshine que me encantó esta canción, yo no la recordaba pero luego después de ver la película estuve como todo el día con la canción en mi cabeza. Y Jessica dice y certifica que a ella no le gusta esta canción porque no le gusta nada de lo que Christopher haga. Va a Jessica a su casa y una vez está dentro de la casa Christopher está preocupado porque hay paparazzis como por ahí y le dice a Jessica, me puedo quedar a dormir aquí y me escondo y ya mañana pues nos vamos. Así que eso es lo que hacen y se queda a dormir en la casa, así en el desván. Y yo todo el tiempo que Christopher está dentro de la casa yo no he dejado de preguntarme Jessica tía, tu hermana se muere por este chico ¿por qué no le presentas y que se saluden y que se hagan una foto o lo que sea? O sea, yo he estado todo el rato como sufriendo muchísimo por la hermana. Que a la mañana siguiente Jessica se despierta va a buscar a Christopher y no lo encuentra. Pero ella, como sea, suda y le da completamente igual la salud de este chico y dónde está metido este chico como que sigue con su vida y no se lo comenta a nadie y ya está. Se va con su hermana a la playa y justamente cuando están en la playa porque Jessica, o sea, porque Sara, su hermana había leído en un blog que a Christopher le gustaba esa playa pues van ahí y cuando están en la playa Jessica ve a Christopher por ahí sentado haciendo como medio disfrazado. Le dice ¿qué haces aquí? Y entonces Christopher le explica que no puede volverse a su casa con su coche porque hay paparazzis por ahí y como tiene reconocido su coche pues que no puede volver con eso. Así que le pide a Jessica que por favor le preste el coche de su abuela que es un coche que se llama Petunia y es lo más ese coche le pide que le deje el coche y así pues puede volver a su casa porque como es un coche viejo y feo pues no le van a reconocer. Así que Jessica le da las llaves del coche de Christopher a su hermana y ella se va con Christopher en el coche viejo y empiezan un road trip en el que irán descubriendo poco a poco sus sentimientos el uno por el otro y Jessica irá descubriendo que este chico no es tan malo. ¿Por qué no es tan malo el chaval? Lo que pasa es que está obsesionado completamente con gustar a la gente y a él le frustra muchísimo pensar que no le gusta a alguien y que no le gusta a Jessica. Pero bueno, están ahí como todo el rato todo el viaje con el tonteo este de las risas de es que no me gustas nada no sé qué no deja de sonar la canción esta de Sunshine y poco a poco la van cantando los dos juntos y ahí ya es el momento. Llega un punto de su road trip en el que tienen que perder a los paparazzis que les están siguiendo porque Christopher se pasa todo el rato diciéndole a Jessica que lo de los paparazzis es verdad y que no le dejan vivir pero ella no se lo cree. Es mientras están escapando de los paparazzis cuando ocurre el momento que yo yo tenía en la cabeza este momento que están en el coche en el coche viejo están huyendo y de repente el coche empieza a hundirse y tienen que acabar saliendo del coche con el coche hundido terminan en el barro y yo recordaba este momento de haberlo visto cuando era pequeña y sí, es un momento. Ella en todo momento cuando está intentando salir del coche y está intentando ayudarla ella está como todo el rato que no le deja ni ayudarle a salir del coche o sea, es un poco insoportable esta chavala, pero bueno. Has matado a Petunia Bueno Luego llega el momento en el que ambos empiezan como a hablar de sus sentimientos y a confesarse cosas ella le dice a Christopher que siente que él no está haciendo nada de verdad con su vida o sea, siente que él no es una persona real porque como que tiene una novia que es súper falsa unos padres que realmente trabajan para él o bueno, más bien él trabaja para sus padres está haciendo muchísimas cosas diciéndole que sí a todo y realmente no está haciendo nada de verdad y entonces él le confiesa que es que realmente nunca quiere decir que no a nada porque no quiere decepcionar a sus fans y no quiere decepcionar a nadie y se ha metido como en un círculo vicioso y también empiezan como así que tonteando y ya le dice a él que pone los ojos así como muy seductores no sé qué están como muy tontos los dos pero bueno y cuando salen del lago porque estaban metidos en un lago hablando se van de la mano así de la nada sin conversarlo y sin nada pero están como todo el rato cogidos de la mano y entonces están en el coche hablando todo el rato sobre que se lo han pasado súper bien y Christopher no deja de repetirle que ella no es como las otras chicas porque ella siempre dice la verdad no como las otras chicas que son unas falsas pero de repente empieza como a llegar mucha más gente y Christopher se agobia y le dice a Jessica o sea, le va a dar dinero para que se vaya a su casa en taxi y que no quiere saber nada de ella porque no pueden tener una relación y no pueden ni siquiera ser amigos ni hacer nada incluso todas las fotos que llevaban haciéndose durante todo el viaje él como que se las quita porque no quiere no quiere que nadie sepa nada de lo que ha pasado y esto a ella le sienta como una patada en el estómago le sienta fatal y se da cuenta de que es posible que se haya pillado un poco por este chico es posible y eso muy mal Christopher muy mal y yo todo el tiempo no he dejado de pensar en por qué no dejas a la novia porque me estaba pareciendo todo súper feo pero bueno el caso es que su novia le deja antes a él o sea, le dice Christopher creo que tenemos que dejarlo y lo dejan y el caso es que hay paparazzis que hicieron fotos a Christopher y a Jessica el señor de la película que está tanto rato como hablando de que Christopher tiene que hacer una película una película una película como que se ha enterado y ya no quiere saber nada de la película así que eso hay paparazzis hay paparazzis en la casa de Jessica le dicen que haga una declaración y ella hace una declaración explicando que no conoce a Christopher y simplemente diciendo que es una fan y ya está o sea, como que él dice que ella es una fan y ella también como que corrobora su declaración y dice que no le conoce pero hizo un alegato criticando a los paparazzis diciendo que han destrozado la vida de este chaval y bueno llega un momento en el que cuando ya Jessica ha mentido por él y ha dicho que no le conoce el mejor amigo de Christopher el Stabby este que es majo es muy majo le dice enhorabuena has hecho mentir a la chica más sincera del mundo o sea siéntete contento así que es cuando él empieza a reflexionar un poco sobre su vida y empieza a tomar decisiones sobre su vida y yo que me alegro así que bueno lo primero que hace Christopher es despedir a sus padres cosa que me parece maravilloso luego también deja a lo del productor de la película y le dice que no quiere saber nada de la película que está harto de mentir y está harto de todo él solamente quiere hacer música y ser feliz luego por otro lado tenemos a Jessica que está la pobre hundidísima en la miseria su hermana va a irse al baile de final de curso está como todo el rato hablando del baile de final de curso a mí realmente Jessica me da pena porque no tiene amigas no tiene a nadie solamente tiene a su hermana que la trata bastante mal pero bueno incluso a la hermana la vamos a acabar perdonando porque como que la amiga de su hermana empieza a meterse con Jessica y su hermana la defiende y le dice vente al baile conmigo no sé qué así que bueno yo sinceramente la perdono y evidentemente como nadie se esperaba Christopher aparece en el baile de final de curso y canta una canción para Jessica explicándole todo todo lo que siente entonces ella termina de ver como el chaval ha cantado una canción abriéndose en canal con todos los paparazzis le da igual todo y ella le dice que no es suficiente que que por su culpa ha quedado de mentirosa y que no le vale con lo que ha hecho así que bueno él termina haciendo una declaración diciendo que jo Jessica era verdad que los dos pasaron un día juntos que ella no se ha inventado nada y que no es una mentirosa y como que empiezan una relación o sea van a tener una cita de verdad así que ella le perdona y bailan un baile juntitos y ahí se acaba la película como en todas las buenas películas de Disney Channel tienen que acabar con un baile de final de curso así que bien ¿qué me ha parecido esta película? pues la verdad es que me ha gustado es una película que genuinamente me ha dejado con un buen sabor de boca y que la he disfrutado y me ha parecido muy cuqui además siento como que hay muchísimas películas con este tropo con este tropo este de chica que está enamorada de un cantante o con el de chica que odia a un cantante y que al final se van a acabar enamorando pero esta en cierto sentido pienso que es el inicio de todo o sea es el inicio de un montón de clichés que se utilizan hasta la saciedad evidentemente es una película de Disney Channel o sea que no nos vamos a esperar aquí una lección maravillosa ni nada o sea todas las películas de Disney Channel van sobre hacerte a ti mismo ser sincero y di la verdad y quiérete y todas estas cosas o sea el discurso en todas las películas es el mismo pero hasta cierto punto los personajes están como bien me gusta porque los dos tienen como los conflictos claros o sea el conflicto de él es que quiere hacer todo por todo el mundo y no quiere decir que no a nadie por medio de decepcionar y el conflicto de ella es bueno pues que no le gusta a este cantante pero en realidad como que la vas conociendo mejor y aunque es fácil odiar a esta chica porque es que es muy insoportable y está metida en el papel este de no sé cómo las demás no sé cómo las demás porque es que leo libros tengo intereses realmente esta chica está más sola que la una o sea el Christopher este es la única persona con la que Jessica ha hablado en toda su vida es la única persona con la que ha estado hablando aunque sea eso porque no aparece ninguna amiga suya en toda la película ningún amigo sus padres no hablan nada con ella la única persona que le hace caso eso es su hermana y su hermana se pasa como toda la película despreciándola y tratándola mal así que yo en el fondo como que sentía un poco de penita por ella me ha parecido justo como yo la recordaba la verdad así que nada si tenéis una tarde aburrida yo a esta película le doy un 7 sí está bien voy a intentar poner puntuaciones en las películas porque luego tendremos que hacer un ranking o algo las canciones son temazos no es una película musical como Haskell Musical o Lemonade Mouse o lo que sea no, no es una película musical hay como 3 canciones y las canta él como cantante o sea no es como que expreso mis sentimientos en una canción ella no canta ¿qué recuerdos tenéis de esta película? me lo podéis dejar en los comentarios y yo estaré pronto reseñando otra película original de Disney Channel así que nada nos veremos en el próximo vídeo espero que esto os haya gustado si es así no os olvidéis de darle me gusta al vídeo de dejarme un comentario de suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y si no queréis perderos el resto de contenido nostálgico así que nada más nos veremos en el próximo vídeo adiós